Confía en mí, yeah Junto a ti estaré en los días nublados Confía en mí, yeah No te fallaré, seguiré a tu lado Ya no te escapes más Acércate y verás que aún hay mucho más Si tú te das cuenta con mi amistad Para hallar la verdad que dentro tuyo está Confía en mí, no me salves por favor Confía en mí, en mí Confía en mí Confía en mí Confía en mí Confía en mí, yeah Y en la oscuridad tomarás mi mano Confía en mí, yeah Nada te atarás, volarás liviano Ya no te escapes más Acércate y verás que aún hay mucho más Si tú te das cuenta con mi amistad Para hallar la verdad que dentro tuyo está Confía en mí, no me salves por favor Confía en mí, en mí Confía en mí, yeah Confía en mí, yeah Junto a ti estaré en los días nublados Confía en mí, yeah Bienvenidos a ti estaré en mí, yo